... ...esta noche... ...pero no todo tiene que ser videojuegos... ...ahora que posiblemente estén rodeados de niños incansables... ...y que llevan ya un mes sin colegio... ...a lo mejor les parece esta una buena iniciativa... ...para el bienestar de todos... ...cursos de meditación oriental para menores... ...no solo les calma sino que también les ayuda... ...a reforzar su autoestima. Imaginen todo este bullicio... ...todo este movimiento... ...convertido por un instante en silencio. Lo más importante es mantener la espalda recta... ...pero a la vez relajada... ...intenta mantener los ojos entreabiertos. La clave, concentrarse en los movimientos de su propio cuerpo. En las sensaciones de la respiración. ¿Es posible adaptar la meditación a los más pequeños? Los niños de hoy en día están hiperestimulados... ...muchos estímulos externos... ...casi no tienen tiempo... ...tienen la agenda casi o más ocupada que los padres... ...y es muy bueno... ...como ellos experimentan inmediatamente... ...los resultados de la meditación. Cuando te enfadas... ...puedes después meditar y te relajas. Cuando me peleo con alguien... ...siempre me voy a un sitio... ...que nadie me vea y me tranquilizo. A ver, no crucéis los pies. Este colegio de Asturias... ...es uno de los 200 centros públicos... ...que apuestan por la meditación... ...dentro del horario escolar. Lleváis la atención a la respiración. Sus defensores aseguran que mejora la concentración... ...reduce el estrés y refuerza la autoestima. Si no aprendemos un método para calmar la mente... ...después vemos en ellos muchos síntomas... ...que vienen directamente provocados por el estrés... ...por las tensiones. En este colegio de Baltimore, en Estados Unidos... ...hace tiempo que cambiaron los castigos por la meditación. Los conflictos se han reducido... ...y ha mejorado el rendimiento académico. Aprenden a escucharse y a convertir los sentimientos negativos... ...en energía positiva. Atrapados durante 10 días en la gruta... ...gracias a la meditación, los niños tailandeses... ...mantuvieron la calma y controlaron el hambre. Su entrenador, ex-monje budista, les enseñó las técnicas. Hubiera sido mucho más el sufrimiento para ellos... ...si no hubieran meditado. Para cada edad, una técnica. Al principio, a través del juego. Para buscar un momento de silencio. En Málaga, más que meditar, bailan. Cerca de 70.000 personas han acudido este fin de semana. Cerca de 70.000 personas han acudido este fin de semana. Cerca de 70.000 personas han acudido este fin de semana. Cerca de 70.000 personas han acudido este fin de semana.